¡Sí, México! ¡Aquí están tus atletas! Los azules defienden, los rojos atacan, primer enfrentamiento. Aristeo contra David. ¡Tres, dos, uno! ¡Que inicie el Hexatlón! Inicia México la batalla por la fortaleza. Aquí están dos fenómenos del Hexatlón. Aristeo Cázares contra David Juárez, la bestia. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Explosividad absoluta! Primera carrera de esta jornada. Por la fortaleza se queda ligeramente la bestia en una de las palancas. Y Aristeo va a ser difícil que lo alcancen. Vean cómo pasan estos hombres. El módulo del barco flotante. Y luego, cuando vengan los atletas más altos, suelen padecerlo. La bestia recuperando. Se queda ligeramente en uno de los bandeines. También sacó uno de los proyectiles Aristeo. Hay bolsa, bolsa colgada en esa zona con un proyectil adicional. Aristeo en la palanca, girando manivela. Manivela vertical se va desplegando. El último módulo. David, frenada. Y tienes que girar, girar hasta que quede por completo abierto. Y ahora Aristeo va a tener tiros extra. La bestia en cuatro puntos. Nadie más rápido que él. Buen rebote de Aristeo. Impactando madera. Soltando el brazo como lanzador, como pitcher. Tiene uno. La bestia tirando al centro, tirando abajo. Aristeo tiene dos. David acaba de derribar el primero. A David le quedan cuatro arriba. Aristeo va por tres. Regresa. Prepara el brazo. Un atleta portentoso. Aristeo Cáceres. Vean la determinación con la que lanza. Recta. Estupenda técnica para tirar pelota de corcho. Lanza David apostando por la precisión. Ahí está esa. Va David. Va por tres. Aristeo va por dos. Quieren recuperar la casa. Los rojos en el campamento. Se perfila estupendo. Aristeo, el rebote es bueno. Captura la pelota. Suelta el brazo y rosa. David pega en la madera. David necesita tiros perfectos para darle alcance. Aristeo lo tumba y lo gana. Él es Red Force, Red Lion. Lo Rivers from the States por la flor. ¡Seña a Tap Jose've! Sino para que calientes el brazo. Esos son los más difíciles. Ya los de abajo, ya le das, güey. Es mejor tirarla al frente, güey, ¿no? ¿Cuál? Donde meneas la olla, miras la pelota y me encuentras. Callé mucho, pero solo fue porque no calenté el tiro. Ya, ahorita ya. Es que todos pasaban así, nada. O sea, estaba ahí. 1 por 0, están ganando los rojos y ahora se enfrentan a Ana contra Valery. Preparadas. 3, 2, 1. Pista, pista de arena, pista larga, pista con muchas maniobras. Palancas quedan atrás y ahora viene el módulo del pavo real. Es una viga de equilibrio y Ana, con esa preparación, con esa experiencia de tantos años en la gimnasia, no suele tener problemas. Este módulo me encanta. Barco flotante, tiene toda una técnica para poder avanzar y que no te vayas de lado con los postes. Ya hemos visto algunos que se han quedado prácticamente agarrados ahí del mástil yendo hacia abajo. ¿Quién puede bajar con mayor rapidez de la telaraña? Ana, quieren dejar el campamento, quieren regresar a la fortaleza. Los azules buscan su primera defensa. Y ahora, frenada, manivela vertical. Es una palanca giratoria rota y rota. Y Valerie, que tiene mucha fuerza. Es una chica de 1'70 de estatura. Con muy buena preparación, producto del fútbol americano, del tocho bandera, viene. Ana, prepara el brazo. La Reggio Montana suelta nada. Es un tiro, es un tiro de cierta potencia, porque si le das muy suave, no se va a caer. Son tótems con base de madera. Y es un tiro perfecto para Valerie, que lanza muy fuerte. Ahí está la de Torreón, prácticamente fildeando como shortstop. Y el rebote, al ser afortunado, te da más opciones. Le pega en la cabeza. Y Ana Lago, qué bien lo está haciendo Val. Val por dos. Ana por cuatro. Val por uno. Qué potencia, qué precisión. Lanza. Arriba. La derecha y otra. Acá y otra. Regresa la de héroes. Visualiza. Se quedó también. En la parte superior y Ana. Ana lo puede empatar. Ana puede emparejar. Lanza. Peguen la madera. Peguen entrepaño. Nuevo intento de Val. Aquí es donde viene el temple. La concentración. Estás tan cerca de cumplir con el objetivo, que a veces le quieres poner demasiado al tiro. Lanza y lo derriba. Ella es Melena Azul. Touchdown Valery. Quedabas bien arriba, pero no te daba la dirección ni la fuerza. Sí, ya me quedaba aquí. Y acontijaste para atrás, ya. Pudiste hacer lo mejor. Pégate. De que en donde está la pirámide pueden subir por un poquito más a la izquierda. Así es. Porque están subiendo desde atrás y estamos perdiendo mucho tiempo. Así es. Y ellos están subiendo de allá. La red. Corran hasta la red. Mira. Que un azul se ponga ahí. Sí, diga por aquí. Sí, sí, sí. Tira este muy bien Ana. Vale que esta luz es más rápido. Sí. Sí. Sí, tiró mejor. Pero a cualquier otra. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Está la pirámide esta ch... Tercero, ¿no? Y aquí entra, aquí sales de la cosa que se gira. Ok. Entran por aquí y aquí está la bandera. Así es. ¿Entran tiras y la bandera? No. No, no, no. Son como dos entradas. Es que irrección. ¡Ya se le va, le voy a mi chino! ¡Ya se le va, le voy a mi chino! ¡Ya se le va, le voy a mi chino! ¡Ya se le voy a mi chino! ¡Ya se le va, le voy a mi chino! ¡Bravo! ¡Ya se le va, le voy a mi chino! ольше! ¡EZ suicidal! ¡ una vez el león libanés, enfrentarse al hombre mono! ¡¡issioné 시� двигatrices! ¡ knowledge loss! ¡Dos jóvenes que han forjado aquí su historia dentro del hexatlón! ¡ güzel! 欠 sus fiabilitador, juz妹 Fernando, Jane Giunesse, unfighting campeón mexicano de judo que fue figura en la segunda campaña, alcanzando a estar entre los cuatro mejores. Mauao va para arriba, tiene una habilidad, tiene una destreza y un entrenamiento de muchos años como trazador de parkour. Y eso lo hace muy rápido en los circuitos, Josef, con otra clase de habilidades. Un hombre muy dotado para ser equipo, tremendo líder, una inteligencia competitiva forjada, año tras año, en el judo. Arte marcial japonés, lleno de valores, lleno de integridad. Y Josef, qué buena carrera, llegando incluso un paso por delante. Lanza Yuslo, impacta en el entrepaño. Nuevo intento, se va al fondo. Mauao, lanza fuerte, lanza recto con determinación. No hay derribos, cayó el primero. Cayeron los primeros ya, uno en cada bando. Son cuatro tótems los que quedan arriba. Queda, ahí colgando, queda entre los dos. Mauao a recoger pelotas. Todo puede pasar. He visto cosas incluso increíbles en los finales del Hexatlón. Josef, impacta, pero no es suficiente, apenas lo desplaza. Sigue con cuatro arriba. Tienes que mantener la concentración, no dudar del poder de tu brazo, no dudar de lo que estás haciendo. Echar un vistazo siempre a lo que pasa del otro lado y sobre todo escuchar a tus compañeros. La fortalece en juego, uno a uno, marcador, competencia, 10 unidades. Estupendos impactos de Josef. El de arriba no quiso caer. Es un tiro de poder. Si le da suave, el tótem se mantiene en pie. Valerie viene de darnos una muestra de cómo hacerlo. Piden tranquilidad, de nada sirve tirar de forma atropellada, de forma descompuesta. Es mejor buscar tiros de calidad. A tirar muchas veces y simplemente agotar el brazo porque todo tiene un límite. Mauao con tres. Josef con tres. Mauao le da la vuelta. Tiene dos arriba. Josef pasa por abajo. El León Libanés derriba. Están iguales. Están parejos. Va a regresar primero Josef a la línea. Prepara, tiro. Entrepaño superior. Mauao se planta en la línea. Impacta, va por uno. Mauao, el hombre mono. Punto para Titanes. Normalmente tiro demasiado. ¿Tiro trabuncada? Sí. Aquí trabuncate. Atrabuncate. Además, además, a la hora de que rebuncate, bota contra la pared si te acercan más. Sí. Yo lo que siento, Chino, es que tienes que usar más tu cuerpo. Estás tirando así. Muy parado. Estás tirando así. No es hacer tan duro. Sí, no. Las últimas fue. Es darle en el lugar. En el sitio. No está andando. No, y él tiró muchas. No, nada. Sí, aparte, es como volteando, volteando mucho a verte. Estaba volteando. Estaba distrayando mucho. Se le hagan. En el lugar de hacer el viaje. 2 a 1 está ganando Titanes. La fortaleza en este momento en manos de los héroes. Compiten Mati Álvarez contra Evelyn Guijarro. Preparadas. Tres, dos, uno. Es la temporada más grande en la historia del Exodon. Héroes contra Titanes, figuras de todos los tiempos. Están aquí en el siguiente nivel del Exodon. Evelyn, finalista de la segunda temporada. Contra Mati, la campeona vigente. 2 a 1 marcador. Héroes, no quiere soltar la casa. Mati quedó colgando. Va para arriba otra vez Evelyn. Hay que cumplir con la regla. Desprende banderín. Y atención ahí, hay una bolsa. Es opcional sacar una pelota adicional para tener una extra para los lanzamientos. Y eso puede hacer la diferencia. Problemas para Mati. La bola se fue para abajo. Se fue la arena y ahora tiene que encontrar la manera de salir. Y por eso Evelyn trae un segundo de ventaja. Tal vez menos. Pero Mati con esa habilidad lo va a recuperar de inmediato. Manivela vertical. Gira, gira. Se despliega el último. Mati salió primero. Pero con este final, con este final, me da la impresión de que el circuito no va a ser fundamental. Qué bien, Mati. Disfruten la capacidad para lanzar de estas dos atletas. Vean cómo suelta Sniper. Vean la efectividad. Son las mejores. Impresionante. Strike tras strike. Derribo tras derribo. Mati por dos. Sniper. Vuela. Es un tiro de poder. Es un tiro de potencia. Como si estuvieras lanzando strikes desde la loma de picheo. Suelta el brazo, Mati. Queda arriba. Evelyn. Los tiros se le están yendo para arriba a Evelyn. Del otro lado. A centímetros. Le falta uno nada más a Mati. ¿Con quién estás? ¿A quién quieres ver esta noche? Regresar a la casa. Viene Mati. Y tira. Se cayó. Se fue a la arena. This is showtime. Dijo, Mau, por ejemplo, en la bolsa de la pelota, que si metes mucho la mano, se cierra el moño de la bolsa. No, agárrala con las dos. No, no, agarrarla de jalarla. Porque si te agarras para sacarla y la jala, se va a apretar. Así y luego meto. No, no, no. Y levanto y luego meto. Mira. O sea, si agarra de aquí, pero no llegas a agarrarte porque se la apretó. Mira. Sí, porque se la apretó más. O sea, date un cuento, cuando ya la meto de arriba, no, tengo que bajar más el brazo porque la estoy tirando. O sea, la está saltando la pelota arriba, por eso la danas arriba. Y tenías buena fuerza y buena puntería, pero la empezaste a volar. Arriba, ¿verdad? De toda arriba. Cuando tú ya ibas tirando más, es buena ya con el tiro, pero se empezó a poner más nerviosa. Porque yo que le daba papá. Sí, y empezó a volarlas, volarlas. ¿Entraste? Cuando te digamos o veas que ya se puso nerviosa ahí tú, es el momento de inteligentemente reaccionar a eso. Porque ella ya va... Oigan. No le dio, se le dio. Venga, Patrick, venga. ¡La sandía! ¡La sandía! ¡Venga, let's go! Estas tierras y estas playas son únicas. México estamos viviendo en las coordenadas de la aventura. Tres por uno está ganando el equipo rojo. Fortaleza por medio. Pero compiten Patrick Lolliger contra Pascal. ¿Listos? Tres, dos, uno. Los dos hombres más corpulentos, más altos que tenemos, junto con Javi Márquez, se enfrentan, se encargan aquí en el circuito de la playa. Atención. Qué bien libraron el módulo del barco flotante. Y ahora, aquí vienen a encararlo. Un de un lado y del otro. Es una cuestión sumamente técnica. Saber cómo entrarle a ese módulo. Oscilatorio. Y ahora, a desprender banderines. Pascal saca la pelota adicional y va para abajo. El zurdo Lolliger, también ahí en zona inestable. Quiere sacar esa pelota de la bolsa. Se atora la lanza para abajo para tener mejores puntos de apoyo. Pascal ya tomando ventaja. Patrick, jala cuerda. Recoge la pelota. Proyectil adicional, proyectil adicional, manivela. Pascal, se va a generar un par de tiros extra. Y eso puede ser la diferencia. Llega un momento, sobre todo ya en la segunda ronda, cuando las carreras emparejan tanto, cuando las fuerzas son tan parecidas que una pelota más, una pelota menos, te hace la diferencia, Pascal. Ya tiene ventaja. Pero viene el zurdo, que es un espectáculo lanzando. Es un tiro fino el de Patrick. Hoy necesitará imprimirle un poco más de potencia. Pascal, que jugó béisbol de joven, prácticamente adolescente, tiene perfectamente claro cómo tirar. Queda colgando otra vez un tótem azul. Conecta. Qué precisión, qué puntería. Lanza, Pascal. No falla. Impresionante, Pascal nadó. Aquí viene. Prepara. Tira en la madera. Patrick con tres. Nuevo intento de Pascal. Lo botó. Y lo ponchó. Él es Blue Viper. Se pegó a tres tiros. Eso estuvo raro porque... Los demás se cayeron fácil. No se cayó. Le pegaste tres veces y no se caía. Sí. No sé por qué. Y los demás con la misma fuerza se cayeron. O sea, ahí ya tenías tres tiros más. Estuvo raro ese efecto. Sí, bueno. Venga, vamos, vamos a otro punto. Marcal, ganaste con una pelota. Tuviste una racha de pelota, pum, pum. ¿Para qué? Así era. Yo dije, no, voy a dejar la otra, lo que sigue. Tenía, tenía efecto. No, pero es que si dan con suficiente fuerza, pues va a rebotar. Porque pesan bastante esas cosas. ¿Tienes que dan? Sí, de hecho sí. Sí, o sea, si le dan rebotar. Como me cuesta más trabajo los del lado derecho, con más pelotas prefiero empezar con el lado derecho. Ok. Los del lado izquierdo para mí son mucho más fáciles. Sí, claro. Yo prefiero empezar al revés. Sí. Sí, el primero quise el de en medio para calarle... Como el suro también. O sea, nosotros somos derechos y empezamos izquierda-derecha. Y Patrick empieza al revés. Tengo una amiga que se llama Jenny. Vamos a ese punto. Tengo una amiga que se llama Jenny. Vamos a ese punto. ¡Eso es todo el mundo! ¡Venga, Jenny! ¡Venga! Tres a dos el marcador. Ahora se enfrentan dos chicas que acaban de llegar a estas tierras y a estas playas. Mariano Galde contra Jennifer Rodríguez. ¿Listas? Tres, dos, uno. A descifrar el circuito. Jenny Rodríguez, cada día más rápida y tomando confianza en la hermana de Sudique. Apenas 19 años de edad. Cada cuerda se despliega. La cola del pavo real. Y sigue con estupenda frecuencia de paso. Atención con este módulo. Hay que atacarlo con confianza, con cierta técnica, porque de lo contrario, si pierdes un segundo, te vas a la arena. Te quedas colgando. ¡Qué bien va Jenny! Con una velocidad tremenda. Problemas para Mariana. Tienes que entrar por una zona marcada a la tela araña. De lo contrario, de lo contrario, estás en problemas y tienes que regresar. Y esto lo está aprovechando Jenny. ¡Eso! ¡Ale a la lado! ¡Cuidado! ¡No la apriete! ¡No la apriete! ¡Ahí está, jala! ¡Eso! ¡Viene! Rampa se acomoda. Y Jennifer va a tener oportunidad. La zurda del otro lado. Mariana arroja la pelota para tener puntos de apoyo. Mientras que Jennifer ya está girando manivela. Se despliega el acordeón. Mariana recién llegada. Otra vez a refrescar la memoria de los circuitos. La memoria competitiva. Y hay que ver a Jenny lanzando pelota de corcho. ¡Ahí está, ahí está! Problemas para Mariana. Si no es fácil llegar y descifrar el circuito. Ya hay hombres y mujeres que se lo saben de memoria. Pero ahí es una muy buena tiradora. Vean cómo se perfila la zurda. Jugadora de badminton toda su vida olímpica de la juventud. Mariana Ugalde. Gracias por acompañarnos, México. Hoy los equipos se disputan la fortaleza. Los azules buscan su primera defensa. Quieren alargar su estancia. ¡Venga, Mariana, ven, Mariana! Le quedan dos. ¡Ahí está ahí, me cayó la otra! Con cinco tótems colocados. Ahí cayó el primero. Los de arriba parecen ser los más difíciles. Por la altura, por el ángulo. Y se suele ir la pelota al fondo. Regresa Jenny ya con el cansancio. Mariana está emparejando. Va por tres. Solamente uno de ventaja. Mariana tirando. Lo toca, pero no lo tira. Y luego se va para arriba. En la medida que puedas tirar recto, tienes mayores posibilidades. De lo contrario, un tiro recto fuerte que verdaderamente cimbre el tótem. Tres a dos. Está ganando Rojos. Va por uno. Bájalo, bájalo. Raqueta. Lanzamiento. Lo ganó Jenny. Jenny Rodríguez. Entrega el punto y empata el marcador. Mariano, mucho intensito. Mucho, mucho. Bien, bien. Bien. Pudo haber estado mejor, pero estuvo bien. No pasa nada. Bien, ¿cómo te sentiste? El circuito lo pasaste muy bien, ¿eh? Sí, sí. No puede ser tenebroso. Tienes falta de pasar. Río, tricho. Yo quiero decir un palco rojo. Tienes falta de llave. Aguérdense que el... Es el que más me ha gustado de los chiles. Te ve cómodo ese. Oigan, para que no hay gente en la red, tenemos que entrar a la red antes de la marca blanca para que no regrese. Antes y después. Hay una marca blanca. Yo ni la vi. Está contenta. Aquí es una... ¿Tú sabes qué está en la red? Venga. Están las patas de la telaraña. Solo hazlo, hermano. Solo hazlo. Venga, Leo. Relájate acá en el tiro, hermano. Tiro, Blackford. 3-3 el marcador. Los azules defendiendo la fortaleza compiten. Eliud Pulido contra Javi Márquez. Acompaña a los México. 3, 2, 1. Los duelos que muchas veces soñaste. Los que imaginaste. Se están dando. Se están llevando a cabo en estas tierras y en estas playas. Javi Márquez, figura de la segunda temporada. Tercer lugar de aquella gran aventura. Contra el campeón actual, Eliud Pulido. Javi es de Guadalajara. Alcanza a caer y a quedarse colgando Eliud. Va para la parte superior. Recoge pelota. La toma. Cuesta trabajo sacarla de la bolsa. Apenas puede pasar la mano el salto espectacular de Eliud. Y sale. Enfrentando la rampa. Pero hoy ya lo vimos. El circuito es importante. Pero no es el que está definiendo hacia dónde se ve el punto. La clave está en una buena técnica de tiro. Lanzamiento de poder. Vean, impresionante también del otro lado, Javi Márquez. Con esa corpulencia, musculatura imponente. Y suelta el brazo. Un gran tirador de pelota de béisbol. Eliud Pulido. Suelta, impacta arriba. Como si estuviera lanzando desde el jardín central. Javi tiene cinco tótems todavía en pie. A recoger pelotas. Eliud va por tres. El marcador global empatado. Le da en el mero centro. Nuevo intento. Suelta el brazo derecho pulido. Otra vez impacta, pero le dio en el pequeño poste. Eliud en el mero centro de nuevo. A recoger pelotas. Va por uno. Suelta, lo quiere acabar. Javi tiene cuatro todavía. Pero no ha logrado controlar la dirección. Va por tres del lado azul. Pulido por uno. Javi va por dos. Se está acercando. Pulido lo tiene. Eliud lo gana. Cuatro a tres. No, no, no te caíste. De hecho, yo vi que te detuviste a amarrarte los dos tenis, es que los traes desatados. Te amarraste los dos tenis y luego continuaste. Me bajé las calcetas. Sí, y bajaste las calcetas también. Le quedó a dar al del abajo ahí. Estabas nada más tantito arribita, pero todos iban en el mismo punto, punto, punto. Sí, güey. Si ese tiro lo doblabas, bajaste las mujeres, estaba, porque se te notaba que con esa, el brazo se te iba al mismo lugar. Le tiramos la fuerza que está en el X, ¿no? Es una mala puntería. Sí. Sí. Y Lona y Lona y Lona y todos lo verán. Y Lona y Lona y todos lo verán. Tres, tres, dos, uno. Dos mujeres que se metieron en el corazón de México, cada una en su momento, cada una en su temporada. Cassandra Asensio, recién llegada, básquetbolista profesional, medallista centroamericana, contra otra mujer que se ha cansado de representar siempre con orgullo a México, nuestra querida Sue D.K. Esta es la última carrera de la primera ronda. Y eso quiere decir en México que al terminar este duelo, vendrá una nueva selección de enfrentamientos otra vez. Se pone en práctica y entra en juego la estrategia. Y vendrán de nueva cuenta hombres y mujeres poderosos. Y ahí también juega muchísimo la oportunidad para el equipo azul que no quiere soltar la casa. Porque ya vimos el brazo de Mati, el brazo de Eliott Pulido, prácticamente insuperables del otro lado. La gran puntería y el tiro de poder de Pascal Nadó. Por ejemplo, no ha competido Capitán Araujo, que también tiene muy buen tiro recto. Todo eso hay que considerarlo. Lanzamiento de Sudi dos veces a la madera. Prepara la de Bay Bravo, Estado de México del otro lado. Cassandra, tirando recto, pero no hay derribo. Ya cayó uno y es rojo. Cassandra responde y empata. A recoger pelotas. El de Sudi se viene para abajo. Y queda colgando entrepaño. Nuevo intento. Viene Cassandra. Sudi buscando pelotas. Lanza. Conecta y abajo. Cassandra va por tres. Sudi lanzando. Sudi va por los dos de arriba. Cassandra a recoger proyectiles. El de Sudi también se viene para abajo. Cassandra vuelve. Tiene tres. Y están defendiendo la casa, defendiendo la fortaleza. Tira. Nada. Sudi. Arriba. Tambalea. Va por el que quedó colgando. Impacta. Queda ahí. Lanza lo tiene abajo. Ganó Sudi que. Termina la primera ronda. Cinco a tres. Gracias, chicos. Ya te no lo puedo. Me pidas. Sí, me pidas. No, no, no. Sí, sí, como que te miras. Es que no se puede, no se puede, no puede como hacer lo que quería. Ya, metí la mano y la acercaste. Y la acercé. Ya que la tuve. La agarré así. La que escoja Mariana es 50-50. Pero Mariana no es muy bien. Por eso. Es mi padre que no sabe. Por eso. Pero hay que escogerla. Es que hay que sacarle al juego, sí. Por eso. ¿Qué escoja Wushu? Exactamente, es Wushu. Wushu con Mariana. Tú le vas a ganar la que se ve ya ahorita. Sí, lo sabe. No, no, no. Contra Pascal. Preparados. Tres, dos, uno. Cinco a tres el marcador. Perdiendo el equipo azul. Ellos tienen la fortaleza. No quieren entregarla hoy. Intentan hacer su primera defensa de la temporada. Mau Wow. Sabe que está ante uno de los mejores tiradores de la temporada. Pascal ya demostró. Con un tiro certero, preciso y lleno de poder. Una gran efectividad. Y por eso Mau Wow sabe que necesita llegar primero. Pascal. Saca la pelota de la bolsa y va para afuera. The Blue Viper. Sí, la serpiente azul. Trae una serpiente espectacular tatuada en el brazo izquierdo. Y ahí está. Girando y girando. Pascal además es un joven que tiene muchas atenciones con sus compañeros, con sus compañeras. Muy respetuoso. Y así suelta el brazo. Lanza. Mau Wow del otro lado. Tambalea. Se queda y se va la arena. Arriba por un tótem el equipo rojo. Cinco a tres el marcador. Lo impacta, pero apenas lo mueve. El hombre mono derriba. Pero Pascal ya tiene dos. Ya emparejó. Vean la facilidad para soltar el brazo. Jugó béisbol. En su juventud. Y se ve que lo hizo. Con tremenda efectividad. Lanza Mau Wow. Se queda todavía tres rojos por derribar. Dos azules. Pascal a buscar proyectiles. Ya se emparejó. Atención que Mau Wow lo está peleando, pero Pascal se defiende. Pascal por uno. Él es The Blue Viper. ¡Vamos! 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 Apenas rosa Gloria abajo. Y ahí lo derriba. Va por dos. Quieren ampliar la ventaja. Cinco a cuatro marcador. Solamente uno de diferencia. La fortaleza la tienen los azules. Tira Wushu. Impacta. Se emparejó. Se empató. Wushu a tratar de aprovechar la pelota que tiene ahí. En la línea. Pero ahora oportunidad para Gloria que regresa con tres proyectiles. Tira. Solamente empuja. Luego rosa. Pasa por encima. Y ahora la opción es para Ceci. Regresa con pelotas. Pero ya cayó uno rojo. En pareja. ¿Quién lo gana? ¿Quién lo tira? Ella es Gloria Murillo. ¿Quién lo tira? ¡No! 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 ¿Quién quedó? Perfecto correcto. Yo para el mes. ¿Me contaron las pelotas? No, Dios. ¿A dónde están las pelotas? Y luego el p... ¿Dónde está Gloria? Te traje Titan Cola. Te la has ganado. Oh, creo que... Se rompió. Ah, déjame ver. ¿Estás tranquila? Sí, sí, Carmela. La ida es de... Nuestro planeta. De nuestro noble planeta. Yo si le voy, le voy, le voy a ver esto. Yo si le voy, le voy a ver esto. Seis a cuatro el marcador compite en Patrick Lolliger contra Ernesto Cáceres. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Qué duero! Hay que ver a Ernesto en toda su plenitud enfrentándose al zurdo mexicano, al dos veces olímpico. Patrick Lolliger, 35 años de edad y aquí, ha venido a crecer, ha venido a aprender, ha venido a desarrollar todo su potencial. Patrick es un atleta muy sabio a nivel competitivo, con una gran filosofía de vida. Sabe que aquí vienes a crecer como ser humano. Más allá de cuántas carreras ganes, pierdas, lo que sea, vienes a encontrar todos tus potenciales. A valorar, Ernesto gira y gira. Es una manivela bien incómoda. Yo te aviso, dale, dale. De mucha amplitud, beneficia más a los atletas de alta estatura. Ernesto va a tener tiros extra. Se prepara el veracruzano. Suelta y lanza. Buen rebote, Patrick con la manivela. No hay nada todavía para Ernesto. Y eso carga de confianza al que viene de atrás. Un tótem derribado del lado azul. Seis a cuatro. Oportunidad para que Héroe se acerque, pero Lolliger ya empezó a soltar el brazo izquierdo y tiene... Tiene uno. A punto de caer el segundo. Quedó de lado. Impacta en la mera base. Están parejos. Tres a tres. Ernesto tirando arriba. Lolliger a buscar todos los proyectiles. Reacomoda. Lo coloca para tener mayor ángulo. Esta es tu ronda. Visualiza e impacta. Va por dos. Están iguales. Lolliger por uno. Por uno. Por uno. Mexi perro lo gana. Patrick Lolliger. Tres. ¿Qué pasó ahí, la cor? Porque como si íbamos al 6-5 o al 7-4, como que 7-4 ya. Sí, ganaba 7-4 y se perdía 6. Sí. No, pero un 6-5, ellos sí se levantan, o sea, anímicamente. Sí, no, no, ya de quién nos vamos para arriba, ¿qué fue? Se bajonea. Puro padela, puro padela. Puntos más, papi, puestos más, Black Force, 3. Solo 3 puntos. Van iguales hasta el 3. Yo te iba gritando, van igual, le faltas a Che. Tu tiro se veía cómodo, el problema es que la mano la soltabas tantito antes. Aquí la soltabas y no la soltabas. Yo ya me di cuenta de algo que te pasa a ti y solo a ti. Si te pasa algo en el circuito, llegas acá pensando en que la **** en el circuito. En el circuito, va, ya lo pasaste, enfócate en lo que tienes que hacer. Aprende cuándo vas a llegar. En el circuito llegaste antes por dos módulos. Si te quedas pensando que el circuito te salió bien, no vas a quedar bien. Aprende a hacer eso, acuérdate. Llegas y pum, pum, ya, el circuito ya pasó, ahora solo tengo que tirar. Sí, no sé por qué me caí, ve. ¿Ves? Pero no importa. Ya, ya fue. No sabes así, es de recuperarte. Exacto, ahí. Pero este, este, Mati. Ey, ey, ey. Eso es tuyo, padre. Venga con la canción de Ana. Pero ya no va a pasar. En el cual de Cató no encontré una gimnaza. Ana, la amor, la gimnaza. Por ti, por ti, por ti. ¡Alecente! 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 ¡Termo Jessison! ¡Alecente! ¡Gana! ¡Termo Jessison! ¡Alecente! ¡Gona! ¡Termo Jessison! ¡ weighted! Siete a cuatro marcador lo está ganando el equipo rojo. Quieren recuperar la fortaleza en la línea de salida. Ahí aparecen Sudique, Rodríguez yng. Valery Carranza, preparadas, 3, 2, 1. Las dos vienen de ganar, de entregar el punto. Valery tiene un estupendo brazo forjado en el fútbol americano, en el tocho bandera. Y aquí es donde esos deportes que jugaste de niño te pueden ayudar muchísimo en esta clase de finales. Cuidado que Sudi queda colgando. Perdió ahí el ritmo en el ataque a ese flotante y cuando te quedas, aquello empieza a moverse más de lo que te gustaría. Pon la mano abajo, pon la mano abajo. Los mejores están pasando rapidísimo, evitando que oscile de más. Ese módulo, ese obstáculo, es como un barco flotante soportado por resortes. Valery toma la pelota extra. Sudi que viene para abajo. Tienen que hacerlo con cautela, pero aquí valientemente suelta las cuerdas y se apoya solamente con los pies. Y vean la facilidad, la frecuencia de paso de Sudi. En unos cuantos metros desarrolla una velocidad infernal. Manivela en tremenda forma física, 33 años de haz corredora de élite. Soñando con ir a Tokio 2021. Valery suelta y conecta, pero Sudi a la primera. Cambia posición de pies. Valery, vean cómo se perfila, cómo suelta el brazo. De nueva cuenta. Valery, melena azul. Va por cuatro, Sudi que hay por tres. Sudi, demostrando que se puso a entrenar muchísimo antes de venir y desarrollando nuevas facultades. El crecimiento de Sudi K como tiradora también es asombroso. Ya no solamente estos atletas se basan en su velocidad o en su habilidad. Lo hacen también practicando nuevas técnicas para abajo. Qué manera de darle la vuelta a la competencia de Valery. Siete a cuatro, marcador global, pierde a Azules. Tira, Sudi. ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! ¡Medien Azul! ¡Touchdown, Valery! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchas! En la party con dos manos y con una porque está muy pesado. Y ahora como que fuera acomodada. No, eso solo cambia cero. Me ganaron. Y me caí en eso. En ese que se volvió. Dos veces. Ah, sí, sí vi. Se te vino hasta aquí. Me acosté. ¡Increíble, Val! ¡Increíble, Val! Mira, no nos vemos. ¡No, no! ¡Increíble! Esto es muy buena. Esto es muy buena. Falta Patricio. Falta... Patricio. Falta... Patricio. Falta... Patricio. Falta Edithia. Falta Kass. Falta Kass. Oigan. Jenny. Al momento que estuve tirando... No, no. No aprieto la pelota. Faltan cuatro. La tengo aquí. Y ya cuando ve aquí ya la voy soltando. Si la aprieto se me va la... A ver, yo les voy a decir lo fácil. Yo hice la... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Patricio Araujo contra Patricio Razo. Preparados. Tres. Dos. Uno. ¡Vaya! Por encima, por abajo. Y luego palanca uno, palanca dos. Va a hacer esto con ritmo. Con buena velocidad. Pero vean a Patricio Razo. El pequeño Buda ya en la zona del flotante. Ese módulo que va y viene, que te puede dejar colgando. Patricio sabe que tiene que entregar el punto. Se está acabando el margen. Del otro lado, Capitán Araujo es muy bueno tirando. Sí, con pelota de corcho. El tiro de poder es una de sus especialidades. Se saca de encima la telaraña. Patricio Razo, el gimnasta capitalino, que es una sensación esta temporada. Este chico, créame, va a seguir creciendo. Hay que ir afinando los tiros, encontrando. Sobre todo con los aros, que es uno de los tiros clásicos del Hexatlón. La técnica adecuada. Pero este joven es muy dedicado. Con habilidades para concentrarse. Tira y derriba. Pato lanza y conecta. Otra vez Araujo arriba. Están iguales. Tira. El de Colima tiene dos más abajo. Patricio conecta. Va por uno impresionante. Pato Araujo a recoger con la explosividad que le caracteriza. Yendo por proyectiles de falta uno del otro lado y tres. Pasa por el medio Patricio Razo, demasiado tarde. Capitán Araujo entrega el octavo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pasa a pegar en los dos o dos al metro. ¿No si te hubiera cabezado ese doble? Ya, ya. Primero en la historia. Sí, no. Ya va a ti mi amor. Venga equipo rojo, venga, venga. Super bien pato, super bien. Si estás en rojo, ese es el mejor tirador del mundo del planeta. Digo, nos convino que la primera red no haya pasado, pero sí, ese es el mejor tirador, carlos. ¿Cuántas? 8. Venga, ¿cómo eres? 8. 8. 8. 4. ¿Cómo vamos? Pasar nuestra atmósfera. Ya vamos 8. Ya vamos 8. Creo que esto ha merecido una máscara. Vamos 8 a 5, ¿no? Con pico de pato. ¿Y qué color te gustaría? Amarillo. Amarillo de pato. Color, oro, color, oro. Color, color, oro. Te trabajas con el que se hace así, ¿no? Un segundito. Depeño, ya me arrojé bien. ¿Qué digo? ¿A quién no se puede sacar? Muchísima... Bueno, tú sí, a Patrick, pero sacaste mucha ventaja. Pero realmente en los demás no es tanta la ventaja que se saca. Tengo una habilidad que se llama ayer. Vamos, yo sé. Todo, 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 todo. Tengo una habilidad que se llama ayer. Los rojos con tres puntos de ventaja. Ellos quieren recuperar la fortaleza. Compiten Carmelita contra Jennifer. ¿Listas? 3, 2, 1. Todo, toda la experiencia competitiva de Carmelita al servicio del equipo rojo. 30 años de edad de Carmelita, 11 más que Jennifer. Jennifer comenzando su carrera en el alto rendimiento. Aquí apretando el paso. Pero cada vez veo más segura esta joven del Estado de México que ya sale. Le dio la vuelta Jennifer en ese módulo oscilatorio. Pero luego se cuelga. No alcanza a hacer buen punto de apoyo, Jenny. Carmelita con la experiencia que tiene va a sacar la pelota de esa bolsa. Desprenden banderines. La pelota la avientan para que puedan tener manos libres para poder salir. Y ahora Jenny a jalar Carmelita al parejo. Un paso de ventaja si acaso para Carmelita la plus marquista mexicana. Dos mujeres forjadas en la pista atletismo. Carmelita detona las Chiapas. Haciendo ya labor con los jóvenes para motivarlos allá en su estado. Viviendo en Tuxtla Gutiérrez. Y del otro lado, de fallo de Bravo, Estado de México. El Estado de México, una súper cantera de deportistas mexicanos, de medallistas olímpicos, de medallistas en campeonato mundial. Lanza Carmelita y tumba el de abajo. Y le quedan tres. Jenny todavía con cinco arriba. Ocho a cinco el marcador. Carmelita quiere aumentarlo. Quiere ya poner a los rojos. ¡Dale a las de arriba, Carmelita! Lanza Jenny. No ha encontrado el de abajo. Carmelita tumba arriba. Tres a dos. Del otro lado. Carmelita va por dos. Rosa Jennifer Rodríguez. ¡Es por dos! Se ha hecho largo el punto. Y cuando eso ocurre, todo puede pasar. Un tótem que no quiere caer. Carmelita ahí medio reacomoda. Aún así no quedó completamente de frente. Pero lo baja. Lo tumba. Va por el último. Va por el punto. Se llena de confianza. Jennifer por tres. Carmelita a un lado. Regresa la saltadora con Garrocha. Plus Marquista mexicana. Suelta por encima. Jennifer no ha podido todavía controlar la dirección del tiro. Tirar pelota de béisbol. Tirar bola de corcho. Hay que tener una técnica depurada para que la bola vaya exactamente donde quiere. Y lo logra Carmelita. Match Point Titanes. ¡Besamos en la nuca! Sí, por favor. A ver, se sigue bestia. Ahí va. Venga, bis. Comence. Ay, ay. Oye, para decir que viajaste... Acábalo, regresemos a casa, hermano. Mati, puedes decir que viajaste a España y regresaste. Mira, vas a hacer así. No, pasa así. No, pasa así. No, pasa así. Es que no tiene que hacer. Es que hago mucho. Es que no, pasa así. Y así, chocalas. No, pasamos nada así. A la lado. Y así, chocalas. Para el equipo de Titanes. 9 a 5. Marcador compite en Elliot Pulido. Contra la bestia. Preparados. Tres, dos, uno. El tiro. Lo ha encontrado perfecto el equipo rojo. Tiene a tiradores muy avesados y muy instruidos. En esta clase de lanzamiento. Pelota de corcho. Tiro recto. Tiro de poder. Elliot Pulido es uno de ellos. Jugó béisbol de niño. Allí en Tuxpan, Veracruz. También otro que tira muy bien es Aristeo Cázares. Mati, ¿qué decir? Mati tira bien, lanza bien todo. La bestia. A intentar mantener esto con vida para los azules. Recuerden. El fin del ciclo se acerca. Y los hombres de los dos equipos están en peligro. Por lo tanto, se avecinan dos, al menos dos batallas por la supervivencia. Ahora, podríamos tener incluso un duelo de eliminación con rojos y azules. Ya ha ocurrido y tú sabes cómo eleva la temperatura. Pulido por la victoria. Lanzamiento lo estrella dos veces, tres veces en la madera. Falla. A veces el meterle demasiada potencia te lleva al error. Irán compensando. La bestia tiene uno abajo. Elliot vuela. Toma otra distancia. Se echa ligeramente un paso atrás para ver si encuentra ahí la dirección. Y David se perfila. Apunta. Rosa apenas por encima. Lo empuja y lo derriba. Elliot pasando por el medio. Elliot otra vez en la madera. La bestia va por dos. Va por tres. Lanza. Tiene dos abajo. A recoger pelotas. El de Mérida, Yucatán. Que además es emprendedor junto a su hermano Ian. Tienen algunas cafeterías. Se dedican al noble negocio del café mexicano. Elliot lo puede remontar. Ya lo emparejó. Tres totem rojos arriba. La bestia. Lanza para encuentro otra vez el entrepaño. El rebote es afortunado. Tira a David. Por un lado. Lanza por arriba. Elliot parece que encontró. Suelta la recta. Lanza duro. A recogerle. Quedan dos. Dos para los rojos. Los separan de la fortaleza. David requiere tiros. Prepara. Del otro lado Elliot se va por encima. Elliot va por el último. Cayeron todos. A recoger ese que cayó por vibración. Ahí se encuentra con la bestia. Va a tener que recolocar. David necesita un derribo rápido. Que lo mete en la pelea. Elliot. Fortaleza. A la vista. Prepara. Cambia. Lanza. Falla. La bestia tiene vida. Vuelve. Tres arriba para azules. David no ha encontrado los dos superiores. Nuevo intento. Elliot le acomoda. Elliot a la línea. Agotado. Suelta. Por encima centímetros. Se juega en la casa. Se alarga el duelo. Hasta que lo acaba. La fortaleza es para titanes. La fortaleza es para titanes. ¡Escala! 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 ¡Suscríbete! ¡Ascala! ¡Se doy a la manera! ¡Escala! ¡Escala la mente! ¡Rapita, rapita! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para titanes! ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para que se viera más carriaco! ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para que se viera más carriaco! ¡De dónde salió esta mano! ¡Es la fortaleza! ¡Hasta que no llaman la fortaleza! Con palabras de Roger Dawson, autor de libros superventas en todo el mundo, es como cierro este duelo y como saludo al equipo que hoy recupera la fortaleza. ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para que se viera más carriaco! ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para que se viera más carriaco! ¡Hasta que no llaman la fortaleza es para que se viera más carriaco! Así que aquí lo importante es que recuperamos la fortaleza, podremos regresar. Como tú lo dices, se vienen las dos batallas más importantes de la semana, que son los duelos por la supervivencia. Y bueno, estoy muy contento en lo personal de que mis hermanos, Red Force, Silver Force, regresamos aquí. Creo que hoy en lo personal mis dos puntos se los quiero dedicar a esos niños que sepan que, por ejemplo, hoy fue un claro ejemplo de que mi último punto contra David, la bestia, fue un punto bastante largo. Pero a pesar de eso, nunca me rendí, siempre seguí corriendo, regresaba, subía, bajaba y bueno, nunca me rendí. Y eso también es uno de mis superpoderes. Mis superpoderes es la disciplina también y creo que es muy importante, más que nada para esos niños, de que si tienen un examen de matemáticas, de historia, que no se les da esa materia, tienen que estudiar, no se tienen que rendir. Y tienen que, ahora sí, como dice mi mamá, tienen que machetearle en la libreta, en el libro y solamente así van a poder tener un buen resultado. Es probablemente, probablemente Black Force, el mejor mensaje que hayas mandado. Una pregunta más, Eliud Black Force, ¿cuántos años jugaste béisbol? Y contéstame sinceramente, con toda tu sinceridad, si verdaderamente eras bueno. Estuve jugando béisbol, sí jugué béisbol, tenía siete años, estuve jugando prácticamente, si no me equivoco, unos seis meses. Pero pues no, era pitcher, siempre fui fielder, tenía un brazo potente, así que tenía la tarea de mandar la pelota desde atrás hasta el catcher. Así que pues mi objetivo siempre había sido la fuerza. Y bueno, también hay una noticia que probablemente Silver Force, Red Force, tendremos que regresar a nuestro planeta. No sabremos cuándo regresaremos. Sin embargo, esperaremos el llamado de nuestro equipo y llegaremos aquí cuando más lo necesiten. Es un anuncio importante. Muchas gracias Black Force, muchas gracias a la familia Force. Se viene el desenlace de este ciclo. Gracias Eliud Pulido. Valery, de todos los enfrentamientos, incluso de las derrotas, podemos sacar un aprendizaje. ¿Qué rescatas del esfuerzo que has hecho tú entregando puntos y también el que ha hecho tu equipo? Bueno, Rosy, que la verdad me gustó mucho este circuito, me gustó mucho el tiro, lo disfruté bastante. Pues bueno, otra vez al campamento, no queda de otra. Ahora, ahorita lo platicamos cuando ya se acabó todo el juego y pues nada de quejas, nada de que es que él hubiera o de que no lo voy a hacer o quejándonos de nuestros errores. El chiste es aprender. Vamos a ir al campamento, vamos a entrenar, vamos a visualizar y vamos a echarle muchísimas ganas para el próximo juego. Bien dicho Val, porque este tiro, pelota de corcho, pelota estilo béisbol, tiro de poder, es también un clásico del exatlón y se lo van a volver a encontrar. Y el entrenamiento es el que les permitirá seguir mejorando en estas tierras y en estas playas. Muchas gracias Val. A ti Rosy que. La fortaleza ha cambiado de manos. Los rojos ahora cuentan con la casa, los azules van al campamento. Pero lo más importante, mañana te necesitamos México, porque los hombres estarán en peligro, los hombres estarán en riesgo, porque se avecina la batalla por la supervivencia. Mientras tanto, gracias a ti dondequiera que te encuentres por confiar en el exatlón. Los que estamos aquí tan lejos de casa, lo daremos todo por ti. Gracias México y hasta siempre. ¡Gracias! La batalla más importante de la semana. Yo vine a proteger a los titanes, a proteger a mi familia. Primer capítulo, es la batalla por la supervivencia. Estamos listos para cualquier batalla. ¡Ven por el aro güey! ¡Ven por el aro güey! Tenemos algo bien claro, que vamos a ser muy fríos en la estrategia y vamos a ir con todo. Los hombres están en riesgo. ¡Nadie se quiere ir! Date un segundo para respirar. Pero es el ciclo natural del exatlón. Sabemos que los azules, mientras nos mantengamos arriba, como que van bajando su energía. Estamos muy determinados. Queremos ganar. Y aquí vienen a jugarse el futuro, a jugarse el destino en el exatlón. Cada punto, cada carrera es fundamental. ¡Un duelo extremo! ¡Nadie se quiere ir! ¡Nadie se quiere ir! ¡Nadie se quiere ir! ¡Nadie se quiere ir! ¡Nadie se quiere ir!